Y los presidentes, los expresidentes, tienen una ayuda que depende de lo que decide el gobierno cada año para gastos de oficina, representación y no sé qué, escasísima. El ejemplo de la pensión es un modelo, hablaba del modelo de... Lo sé, si tú no has hablado de pensión, sino de asignación, que no vitalice... Pero digo, es que es muy importante para la gente porque la gente cree que eso es así. O sea, un expresidente, si alquila una oficina en Madrid, el que sea. Yo renuncié a eso, mandé la carta renunciando a eso. ¿Por qué lo hice discretamente? Porque no quería afectar a otros expresidentes que no eran yo. Espero que la gente me entienda sin dar explicación. Solo quería que a mí me sacaran de la jugada. No tenía ningún interés. Pero no porque no tuviera una explicación. Es una explicación muy simple. No es que la asignación de verdad que se imputa en renta no cubre el alquiler de una oficina y del papel. Eso es lo que quiero decir. Nada más.